Jesús entra en Jerusalén Una historia acerca de la vida de Jesús Jesús estaba de camino a visitar Jerusalén para celebrar la Pascua Esta es una de las festividades más importantes de los judíos Él envió a dos de sus amigos, que eran de sus discípulos, a un pueblo que quedaba de camino Jesús les dijo que encontraran un burrito y que debían tomarlo Así que así lo hicieron Cuando los dueños del burro le preguntaron por qué estaban tomando el burro Ellos respondieron, Jesús lo necesita Así que Jesús se acercó a la entrada de Jerusalén montado en el burrito Había mucha gente allí recibiéndolo con alegría Ponían mantos y ramas de árboles a manera de alfombra Era una gran celebración, como las que se hacían para recibir a los reyes Mientras cantaban ¡Al rey que Dios nos ha enviado! ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!